Bienvenidos a AA. Te invito a meditar y reflexionar. 4 de septiembre, pensamiento del día. Debemos cuidarnos de no demostrar, como una sociedad, ni intolerancia ni odio hacia la bebida. La experiencia ha demostrado que esa actitud no ayuda a nadie. No somos fanáticos ni intolerantes respecto a las personas que pueden beber normalmente. Todos los prospectos sienten el alivio cuando saben que no somos un movimiento de temperancia. El beber moderadamente está bien, pero nosotros los alcohólicos no podemos hacerlo. Y a ningún alcohólico le gusta que le hablen del alcohol a aquellas personas que odian la bebida. Seremos muy poco útiles si nuestra actitud es amarga u hostil. ¿Soy yo tolerante con los que pueden tomar normalmente? Meditación del día. No se deje afectar por pequeños disgustos. Nunca responda a los trastornos emocionales con trastornos emocionales. Trate de conservarse sereno en todas las circunstancias. Trate de no tomar la revancha. Pida que la gracia de Dios lo serene cuando sienta deseos de desquitarse. Busque a Dios para que le conceda la fuerza interior para deshacerse de esos resentimientos que lo hunden. Si lleva usted el peso de los disgustos, perderá la paz interior y el espíritu de Dios quedará cerrado. Trate de conservar su paz interna. Oración del día. Ruego hacer aquellas cosas que traen la paz. Pido que pueda tener una misión de conciliación. Reflexión del día. Reconstrucción. Sí, hay por delante un largo periodo de reconstrucción. La reconstrucción de mi vida es la meta primordial de mi recuperación mientras evito tomar el primer trago, un día a la vez. La tarea se cumple con más éxito trabajando los pasos de nuestra comunidad. La vida espiritual no es una teoría, da resultados, pero yo tengo que vivirla. El paso dos me inició en mi viaje para desarrollar una vida espiritual, el paso nueve me hace posible progresar hacia la fase final de los pasos iniciales que me enseñaron a vivir una vida espiritual. Sin la dirección y la fortaleza de un poder superior, sería imposible progresar por las varias etapas de reconstrucción. Yo me doy cuenta de que Dios trabaja para mí y a través mío. La prueba me viene cuando me doy cuenta de que Dios hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo, quitándome esa corrosiva obsesión por beber. Diariamente tengo que seguir buscando la orientación de Dios. Él me concede un indulto diario y me dará el poder que necesito para la reconstrucción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!